Número 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 Nilagapewe nene nene ramala, nemi intuola weewari Ay, 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 nemi dutanga nanyena Ay, ay, nemi dutanga nanyena Nemi inhole huna ne mwalikpe iungi, weka pahanji ngale jien Nene mi popaj, popalemka e mwalikpe iiwe jake tenunmone ii Ohole, 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 huna ne ii Ohole, 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 huna ne ii Nelimile wanda na malata imvaliki Aj, nene出去 nene gua honyRA Nelimile wanda hyarowe mkaemo Hyarowe taive tuwendoo Ni mi hoya, hoya hi onfine wali Ni mi hoya, hoya hi onfine wali Je te di mama, au revoir, que le di bye bye, que le di mama Flupe ni que lo hice suveni, bye bye, li mi nai Galei yoni, yoni a sola kichitai Galei yoni, yoni a sola dimi nai Galei yoni, yoni a sola kichitai Galei yoni, yoni a sola dimi nai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!